No me importa lo que de mi se diga Que guste su vida, que yo vivo la media Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, y otra novela Bebiendo, fumando y orando Sigo vacilando, me paro y todo lo diga Un cielo Sigo vacilando, me paro y todo lo diga Bebida y agua para la seca Todo el mundo empatía en la discoteca Bebida y agua para la seca Todo el mundo empatía en la discoteca Destracatau Empatíao ¡Suscríbete! 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 La patilla en la ricoteca La patilla No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y otra novela Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de pari todos los días Y así es lo ¡Sigo vacilando! ¡Pepa y agua para la seca! ¡Todo el mundo en patilla en la ricoteca! ¡Pepa y agua para la seca! ¡Todo el mundo en patilla en la ricoteca! ¡Desacatado! ¡En patilla en la ricoteca! 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 ¡Dime lo chino! ¡Tengo suene! Víctor Gallin White Talk Shadow Talks Yama 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 Yama